Bienvenidos a un programa más de Eléctricos y Sostenibles. Hoy hacemos foco sobre la web www.solococheeléctrico.es Web que nos parece de referencia en el territorio español con respecto a lo que son los vehículos eléctricos de segunda mano. Para ello hablamos con el responsable de esta web que se llama Roberto Amorín. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, hermano. ¿Qué tal? Un placer estar de nuevo contigo y con la audiencia. Hacemos repaso, Roberto, porque nos parece un portal más que necesario para la movilidad eléctrica. Y vamos a hacer ese repaso rápido. Web www.solococheeléctrico.es Que aparece hace no demasiado tampoco, hace poquito. ¿En qué año? Bueno, pues recordaré a ti y a la audiencia que somos un bebé que todavía está gateando. No se ha cumplido siquiera el año desde nuestro lanzamiento. Nos presentamos oficialmente en la feria del vehículo eléctrico de Madrid el año pasado. Después, bueno, de un pequeño periodo de pruebas con usuarios principalmente de Canarias. Le tuvimos a conocer en principio nuestro portal. Pero, como digo, el lanzamiento oficial se realizó en la feria del vehículo eléctrico. Tuvo muy buena acogida y, como digo, pues apenas, sin haberse cumplido todavía el año de recorrido, pues, bueno, te puedo confirmar, te puedo anunciar que hace ya semanas que hemos superado el centenar de vehículos publicados. Y, bueno, estamos gratamente sorprendidos. No esperábamos un crecimiento tan acelerado. Y muy contentos, muy contentos de lo que se ha recibido. La gente, tanto particulares como para empresas, son las, digamos, entidades o personas que se pueden anunciar en la web, ¿correcto? Correcto, correcto. Si me permite destacar, nosotros hemos creado el portal para dar el mismo tratamiento tanto a particulares como a compraventas. Es decir, queremos que pueda ser usado por esa persona que busca o quiere vender su vehículo eléctrico y, a su vez, por el profesional, que ya puede ser un autónomo o un compraventa o alguna marca, que quiera utilizar el portal como ese canal de compraventa, ese canal de negocio, o es complementario a portales tradicionales que pueda haber ido utilizando o canales de marketing para dar salida a su producto. Así nació, así es su esencia y es como queremos que se mantenga en el tiempo. Pero, bueno, te iré comentando a lo largo de la entrevista algún desarrollo que hemos hecho en este tiempo para seguir ganando en calidad y en prestaciones al cliente. Estamos hablando de que solococheeléctrico.es solamente, y no sé si tienen alguna previsión de cambiar eso en algún futuro, pero solamente se podrían anunciar vehículos 100% eléctricos. Sí, esa es nuestra seña de identidad. Es algo con lo que hemos lidiado este año, porque nos hemos encontrado tanto particulares como compraventas. Insisto que nos han pedido o nos han consultado para anunciar su híbrido enchufable o su híbrido y hemos querido y hemos conseguido, además, trasladar esa esencia que queremos conservar, porque somos el único portal, como digo, donde se le da tratamiento, consideración específica y se atiende a las características únicas del coche eléctrico 100%, el Battery Electric Vehicle, que se dice en inglés, los BDV, que cada vez se ven más en los medios para diferenciarnos de los híbrido enchufables, que son los Plug-in Hybrid Electric Vehicles. Entonces, bueno, es una jerga, son nomenclaturas que la gente ya maneja y, en nuestro caso, el saber que en nuestro portal no hay lugar a confusiones, no puedes buscar un eléctrico y que te estén vendiendo un híbrido y tengas que ser un poco experto para localizarlo, pues ese problema aquí no existe. Te mueves, la persona que utiliza la web se mueve en el ámbito puro y exclusivamente de un portillo eléctrico, etiqueta cero, no hay confusiones con las etiquetas de los vehículos, como en otros portales que, bueno, han intentado, han comenzado a hacer algo parecido, pero el reflejo, como digo, el reflejo de esa utilidad y esa diferencia que marcamos frente a los portales tradicionales, pues es lo que creo que está haciendo, pues, que haya gustado el tiro en visitas y en oferta de vehículos. Entre otras cosas, Roberto, porque ustedes ya desde la propia web, en los menús desplegables preestablecidos, ya ponen los datos específicos de cada coche eléctrico con sus capacidades de batería, potencia de motor, etcétera, cosas que muchas veces hasta el propio usuario, no el que vende particular, pero sí en algún caso de alguna empresa, les es más complicado conseguir esos datos tan, digamos, fidedignos, tan ajustados a realidad. Correcto, correcto, y eso es una apreciación muy buena, porque obviamente como toda tecnología disruptiva, como es el vehículo eléctrico, y digamos, no al alcance de todo el mundo, pues siempre es uno que tiene esos términos, que es necesario que te expliquen o que es necesario que se vayan familiarizando. Cuando hablamos en un vehículo eléctrico del estado de la batería, cuando queremos hablar de kilovatios hora frente a kilovatios, cuando hablamos de la potencia de carga, pues todos esos parámetros que no son familiares al consumidor, pues nosotros hemos querido simplificarlo a través de nuestra web, para eso hemos desarrollado una base de datos en la que nosotros, cogiendo los datos a la remuneración que facilitan los fabricantes de vehículos, pues eliminamos que el cliente tenga que conocer tan en detalle los vehículos. Se hace una descripción de los principales parámetros que interesa a todo usuario de vehículo, es decir, qué autonomía voy a poder disponer con ese vehículo, qué tiempo de carga me puede llevar en función de la elección que yo haga de un tipo u otro de vehículo. Y bueno, hemos personalizado muy mucho la base de datos con la que se crean los anuncios y dejamos simplemente a criterio del anunciante la introducción de los parámetros que son únicos y exclusivos suyos, es decir, qué precio de venta pide, qué kilómetros tiene el vehículo, en caso pueda ser ya el kilómetro cero o ya con un vehículo de segundo mano, un puniduro, si el vehículo está en garantía, fechas y demás, pero todo lo que son parámetros homologados, todo lo que está definido por el fabricante o por la administración y las certificaciones del vehículo, pues son datos que nosotros ya incorporamos automáticamente y bueno, recuerdo que en la presentación que hicimos aquí en Canarias, en Mobile, en la edición del año pasado, pues yo hice una demostración in situ mientras impartía una charla, la presentación de aquí en Canarias, y ocurrió que en dos o tres minutos creé un anuncio para que la gente viera en situ la simplicidad que tiene, como digo, los parámetros que ya aporta nuestro portal y con unas sencillas fotos que tenga en mano el usuario, pues crea el anuncio y ya está, solamente queda esperar recibir contactos y al revés, al revés, es mucho más fácil para quien busca un vehículo, pues puede contactar con el anunciante, ya sea por teléfono o a través de nuestro formulario, y ya la interacción pasa a ser entre comprador y vendedor, y nuestro portal no incrementa el precio de la operación, no existe una comisión, sino que lo que busca es dinamizar y convertirse en el portal de referencia, como bien de Dios. Portal de referencia, Roberto, que en este caso estamos hablando del ámbito nacional, es decir, no solamente circunscrito a la región canaria, sino a todo el territorio nacional. Correcto, correcto. Eso también es una seña de identidad que, siendo una empresa canaria y siendo canarios de adopción ya desde hace muchos años, éramos conscientes de la realidad que tiene el vehículo eléctrico en nuestras islas, no tiene parangón a nivel estatal, ni el recorrido que va a tener a futuro, ni la utilidad que tiene el vehículo eléctrico en un ámbito insular. A pesar de ser buenos conocedores de esa realidad, obviamente quisimos ampliarlo a todo el país, porque conocíamos gente que, residiendo en el norte, yo que soy de origen gallego, pues gente de Galicia que no tendría ningún reparo en trasladarse a Madrid o a Barcelona, pues para encontrar ese vehículo, que nosotros sí que lo tenemos localizado, a través de compraventas y demás, y bueno, lo utilizan como un canal de ventas sin ningún problema, porque por suerte ahora los desplazamientos a nivel peninsular no tienen ningún problema. Otra cuestión es con Canarias, porque entra la cuestión fiscal, pero, como digo, ha tenido muy buena acogida, que sea de ámbito nacional, porque estamos viendo interacciones independientemente del lugar de residencia. Roberto, lo más importante para mucha gente, el tema precio, es decir, cuando la gente va a los concesionarios de vehículos nuevos, evidentemente se encuentran precios que a lo mejor son inabordables. En este caso estamos hablando de precios mucho más asequibles y por establecer quizá a lo mejor una horquilla, ¿no? ¿En torno a qué precios nos estamos moviendo en la web de www.solococheeléctrico.es? Pues mira, podría decir que, teniendo en cuenta a lo mejor los precios medios es que la gente puede escuchar en prensa digital, en prensa especializada del motor, eso suele dar cifras de cuál es el precio medio de un vehículo nuevo, cuál es el precio medio de un vehículo de ocasión y cuál es el precio medio de un vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, con esa horquilla, pues se está viendo que en general los precios del mercado se han incrementado en los últimos tiempos, pues a raíz principalmente de la guerra de Ucrania, problemas de los semiconductores, oferta de manda, bueno, todo el nuevo escenario que ha surgido post-Covid y con el hito de la guerra de Ucrania. Llevado a los precios, nosotros tenemos una realidad en nuestro portal que es que ese precio medio que la gente conoce y la gente ya asume, ¿no?, para comprar un vehículo de combustión de exceso, vamos a decir, como el que nuestros padres nos compraban, ¿no?, cuando sacábamos el carnet de combustible y se asumía, pues venga, 10, 15.000 euros, pues es lo que puede costar un vehículo nuevo de combustión, pues puedo decir que ahora mismo tenemos más de 30 unidades de vehículos 100% eléctricos en esa horquilla. Estoy hablando por debajo de 20.000 euros. Si nos vamos a los 15.000, entonces podemos estar, a lo mejor, una decena de vehículos en nuestro portal. Y estoy hablando de vehículos que, sin ningún problema, van a dar autonomías por encima de los 200, 300 kilómetros. Son precios totalmente, creo yo, asequibles, pues para quien busque un vehículo multilitario de ciudad, un vehículo para desplazarse al trabajo o en el ámbito insular, se puede mover sin ningún tipo de problema. Y diría más, vehículos con los que uno se puede plantear viajar incluso a Península, pues teniendo identificada la infraestructura de recarga que, por suerte, no para de crecer en Península, lo puedo decir por propia experiencia y se puede viajar sin ningún problema. Entonces estamos hablando que al mismo precio, al que se podría adquirir un vehículo nuevo de combustión, se puede adquirir un vehículo eléctrico de ocasión, de segundo modo, con mucho estilón, sin degradación de batería, que, bueno, es la prueba fideligna de que se puede acceder y no esos bulos que no paramos de escuchar de que todo el vehículo eléctrico cuesta más de 40.000 euros y para hacer poco más de 100 kilómetros. Esos son mitos que, por suerte, día a día van desapareciendo y conseguimos que la realidad que llegue a la gente sea otra. Sea otra, completamente. Por cierto, aparte de coches, ¿tienen previsto meter algún tipo de otro vehículo? Y lo primero que se me ocurre, evidentemente, son motos. Bueno, te daré la primicia, una primicia de I más D, que obviamente atendiendo la demanda del mercado, pues sí, la realidad es que se nos han hecho muchas consultas sobre la posible inclusión de motocicletas, motocicletas, ciclomotores, en un portal de estas características. Es algo que no lanzaremos en breve plazo, lo estamos desarrollando, lo estamos trabajando, pero entendemos que hay un mercado importante en lo que se refiere a la movilidad sostenible, a los desplazamientos en distancias cortas y, obviamente, de un producto que, económicamente, es mucho más accesible que un vehículo. Con ese modelo, pues lo estamos trabajando, como digo, ocurre que hay multitud de marcas, todo lo que sea producción de origen asiático, pues ha generado multitud de marcas que, con diferentes grados de éxito, pues han tenido suspensión, al final, en el mercado nacional, y eso también ha llevado, en algunos casos, a problemas de mantenimiento, de alguna marca que, menos conocida, o que, a la verdad, quiere repuestos, pues supongan problemas. Entonces, bueno, queremos ser cuidadosos y analizar bien las posibilidades, pero en el medio, corto plazo, pues sí, contemplamos el desarrollo de esa otra forma de movilidad. Por cierto, aparte de coches, en un futuro motos, o quizá a lo mejor algún tipo de vehículo, sobre todo, esos tipos de vehículos de licencia, pero dentro de la página web de solococheeléctrico.es, podemos encontrar otro tipo de servicios en cuanto al tema recargas, se me ocurre, pues ayudas para, o formación, con respecto al tema, ayudas a la compra, etcétera, etcétera. ¿Han previsto algún tipo de servicio adherido de este tipo? Bueno, como decía al principio, principalmente para compraventas, que obviamente por una cuestión de negocio, pues buscan ir más allá que la mera publicidad de los vehículos, sí que hemos desarrollado una serie de servicios que denominamos servicios premium, que buscan facilitar y dar un valor añadido a nuestro portal, buscan facilitar el trabajo de la creación de contenido, cuando hablamos de un compraventa que puede manejar volúmenes elevados de vehículos. Y, bueno, respecto a la parte que dice de formación o de orientación, en principio no lo hemos enfocado hacia ahí, sino, como digo, a simplificar el trabajo de creación de esos anuncios. En este mundo se han desarrollado una herramienta profesional para el tratamiento de las imágenes y lo que es la creación de anuncios, vamos a decir, de manera masiva, es decir, por ejemplo, no adherir de las fotografías de manera individual, sino a través de una herramienta que permite una gestión masiva. Hemos permitido también acceder a un tratamiento estadístico de lo que son las unidades publicadas. Eso, a su vez, permite dar un tratamiento al profesional después del seguimiento de esos anuncios, de la repercusión y el interés que ha tenido para los clientes, es decir, le ayuda a agilizar las ventas y, a su vez, también destacamos la opción de publicitar y destacar los anuncios creados de manera que se pueda resaltar en el portal dentro de una sana competitividad destacar unos vehículos frente a otros frente a unos compraventas a otros. Sí que disponemos de un apartado, un blog, un apartado en el que nosotros intentamos mantener informado a los seguidores de nuestra web y a los compradores y mendedores, un espacio en el que queremos mantenernos actualizados, voy a decir, en el día a día de la movilidad eléctrica, queremos informar a nuestros clientes de cómo funciona el tema de la recarga, cómo funciona el tema de viajar, ahora en breve publicaremos a la hora de nuestro periodo de estival, pues cuando uno viaja con qué tratamiento está dando el sector hotelero, si han visto las oportunidades que supone el vehículo eléctrico, entonces intentamos no tener también ese vínculo con la realidad del vehículo eléctrico para que sea una fuente de información, básicamente es lo que buscamos a través de nuestro blog. Roberto, para las personas, me imagino que tema profesional, pues ya lo mejor es quizá que se pongan en contacto con ustedes, pero ¿quién de los particulares, cómo sería el modo de operar a la hora de decir, oye, pues tengo mi coche, lo quiero vender, entro en la página web de www.solococheeléctrico.es, ¿cómo opero desde dentro de la web? ¿A dónde me puedo referir? Bueno, pues es una consulta también que nos llega recurrentemente, nosotros de entrada disponemos un espacio en la web que permite contactar con nosotros para consultas de este tipo, un poco de guiar a quien tenga problema, pero sí puedo decir que la navegación es muy intuitiva porque en el momento que accedemos a la web disponemos de un menú donde ya nos indica si queremos vender un coche y si no estamos registrados pues nos da la opción de elegir si lo registramos como cliente particular o profesional. Una vez que se seleccione pues ahí obviamente la persona tiene que registrarse para dejar reflejados sus datos de contacto o datos personales y con eso ya pasaría a tener acceso a la web en la que puede crear un vehículo en este caso para anunciarlo o si es para buscarlo pues le permitiría dejar sus datos de contacto al vendedor ya sea a su vez particular o profesional. Como digo es un proceso muy sencillo que es una cuestión de minutos y obviamente por ley de protección de datos pues obliga a la persona a registrarse a aceptar las condiciones y bueno si me permite destacar una característica nosotros hemos contemplado en nuestro portal la inclusión con lo que se llama los sellos de confianza o sea contamos con el sello de confianza online que es una es una empresa de ámbito privado pero es un digamos un ente encargado de velar por los derechos del consumidor es algo a lo que nosotros nos hemos adherido pues para dar un plus de garantía al usuario y al cliente de nuestro portal en el sentido de que buscamos ofrecer todas las garantías de privacidad tratamiento de datos transparencia la transparencia es muy importante para nosotros ya partiendo del precio que se da del vehículo no queremos ni permitimos pues que haya trucos de financiación achatarramientos a descuentos infinitos que al final desvirtúe completamente el precio los precios que estamos dando son siempre al contado y siempre susceptibles de reducirse nunca de ampliarse entonces como digo la inclusión de este sello de confianza pues avala un poco más como digo la transparencia del portal y la seguridad de que la información a la que se llega pues no tiene trampa ni tanto me parece además una garantía por parte de por parte de la web en este caso para que los usuarios o las empresas pues utilicen como referencia como habíamos dicho como portal de referencia nacional cuando alguien dice oye pues me gustaría intentar encontrar un vehículo eléctrico de segunda mano porque los nuevos no puedo acceder a ellos por coste pues oye pues por lo menos tenemos ahí ese portal de referencia con todas las garantías de seguridad y de fiabilidad que aporta en este caso www.solococheeléctrico.es Roberto alguna cosita más aparte me imagino que también tienen ustedes redes sociales canal de youtube que poquito a poco me imagino que irá creciendo pero está claro que esto de momento como tú decías muy positiva la digamos la subida o la progresión que lleva la web y yo creo que ahora mismo es sin lugar a dudas una referencia sobre todo para los que nos movemos dentro de lo que es el mundo específico de los vehículos eléctricos que como ya hemos dicho oye a lo mejor la primera mano pues se nos queda un poco lejos pero puedes encontrar vehículos eléctricos como tú decías con muy poquitos kilómetros incluso hasta a lo mejor con un poquito más de kilómetros pero sabiendo que el desgaste de los vehículos eléctricos no es tanto como el de la combustión pues oye pues a lo mejor un vehículo con 30.000 40.000 kilómetros no es tan viejo como o no estaría tan tan deteriorado o por lo menos usado como en el caso de un coche de combustión o sea que yo creo que en esa referencia poquito a poco se va creciendo sí sí te daré otro dato complementario a los a los más de 100 vehículos que tenemos actualmente publicados pero te diré que en estos apenas 12 meses han pasado por nuestro portal más de 200 vehículos eso que quiere decir que vehículos que esperan que han estado publicados durante este tiempo una vez que se completa la compraventa pues lo que ocurre es que se retiran del portal nosotros obviamente seguimos teniendo trazabilidad y seguimiento sobre el total de vehículos y como digo haber superado los 200 vehículos registrados que a día de hoy se mantienen 106 mientras mientras aún no contigo tenemos actualmente en el portal pero entran y salen de manera continua pues como decía es un reflejo del éxito que hemos visto en las redes comentaban las redes sociales tienen un papel clave un papel importante nosotros sabemos que la mayor parte de los accesos que tenemos a la web probablemente el 70% es a través de dispositivos móviles y obviamente esa interacción que se hace con redes sociales de compartir la información pues familiares amigos que gustan o necesitan información pues permite que iba a ir boca a boca pero en este caso es el gilipo de la red se va enviando y recibiendo los mensajes nosotros también hacemos campañas de marketing en todas las redes sociales damos visibilidad somos los encargados de invertir en la publicidad a esos vehículos que se mutan por eso somos un canal complementario a los canales de venta de las particulares y de compraventa y bueno y te diré también por destacar este año hemos cerrado un acuerdo con Wener que es uno de los principales operadores de puntos de recarga de vehículos eléctricos pues hemos cerrado un acuerdo en el que ellos son nuestro principal patrocinador y anunciante en nuestro portal justamente pues para dar la posibilidad a los usuarios de instalar un punto de recarga pues a través de esta empresa te diré que por segundo año vamos a ser el patrocinador también de la Vuelta Ciclista España y vamos a ser los encargados de dotar de la infraestructura de recarga a todo lo que son los vehículos de carrera que acompañan a los ciclistas entonces estamos hablando de una marca que tiene visibilidad en el ámbito europeo una marca comprometida y que en este caso pues ofrece su solución de cargada doméstica para aquellas personas que hemos tenido el vehículo y que lógicamente el complemento a la compra del vehículo pues la tienen al alcance de la mano en este caso para la instalación de puntos de recarga sirve obviamente para comparar con otras alternativas yo siempre digo a la gente que hay que comparar es como si en la antigua campaña resuelve la de pues que compare y si entra algo mejor pues compre pues lo mismo pero creo que estamos afiliados y asociados a los actores más importantes ahora mismo del mercado de la movilidad eléctrica esto tiene mucha repercusión para nosotros y para ellos también han querido sumarse a lo que ellos saben que es el único portal existente de vehículos de vacación que importe eléctrico y como digo pues ahora cuando alcancemos el hito del año pues daremos mucha visibilidad a lo alcanzado durante este tiempo agradezco muchísimo a la audiencia camaria de lo que está haciendo por la movilidad eléctrica en nuestras islas y encima tiene una repercusión en el ámbito nacional y sé que han contribuido pues a a la visibilidad a esta iniciativa empresarial que como digo como canario de adopción pues ha tenido su origen aquí su motivo y espero que sirva de referente para que se hable muy mucho de lo que de lo que se está haciendo por el vehículo eléctrico aquí y a su vez te felicito de nuevo por la labor que hacéis vosotros por dar visibilidad y dar voz a iniciativas como esta que al final repercuten en el bienestar de todos la mejora de nuestro medio ambiente y en hacer el cambio de hacer una movilidad más sostenible que ya sabemos los efectos que ha tenido estos años atrás la movilidad asociada a los combustibles fósiles muy necesaria en su momento pero teniendo una oportunidad ahora de hacer este cambio pues cuanto antes ya vamos ganaremos nosotros y las generaciones futuras ya lo creo ya lo creo así es y así eso es lo que estamos intentando pues concienciar a la gente de que existen opciones y parámetros más sostenibles a la hora de vivir y uno de ellos es la movilidad eléctrica Roberto ha sido un inmenso placer yo creo que hemos tocado prácticamente casi todo no sé si se nos queda algo en el tintero que quieras reseñar no simplemente invitar a la gente en este caso al próximo momento de la feria de Mobelec de movilidad eléctrica aquí en Canarias en Gran Canaria perdón pero para todo el público de Canarias y quien quiera visitarnos desde la península esperamos personas y visibilidades con un salón y nada de nuevo estar ahí y felicitar en lo que precede el fomento de la movilidad eléctrica si reseñar que será el fin de semana del 21 de octubre de este año 2023 cuando tendremos ese salón del vehículo eléctrico del que hablaremos en los próximos meses don Roberto Marín un abrazo fuerte sabes que estamos en estrecho contacto haremos referencia a la web www.solococheeléctrico.es en este programa a partir de 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 los siguientes sabes que que intentamos por todos los medios pues echar una mano en lo que podemos abrazos fuertes seguimos en contacto si hay cualquier cosa en el futuro pues sabes que estamos a disposición para repasarla porque creemos que nuestra audiencia que son mayoritariamente pues gente que busca la sostenibilidad evidentemente el vehículo eléctrico está en ello muchas veces nos frena el precio pues oye vamos a darles la posibilidad de conseguir vehículos eléctricos a un precio más razonable que oye que no pasa absolutamente nada si un vehículo eléctrico tiene un cierto kilometraje porque el desgaste como repetimos una y otra vez no es el mismo que el de un coche de combustión un abrazo fuerte y nos escuchamos en los siguientes programas muy bien pues un plazón haber estado contigo este momento y nos vemos pronto un saludo venga saludos nos despedimos nosotros hasta el próximo podcast que espero sea de su agrado un saludo un saludo